¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a ArrobaFoodPicante. La pregunta del día, ¿quién llega con más presión al Clásico Jóvenes? El partido más atractivo de la penúltima fecha del campeonato lo hace Cruz Azul. Hoy, pues tratando de meterse a la clasificación de manera directa a Liguilla, el 33 pasadito por ciento lo hace América, más del 60, un equipo que tiene asegurado el liderato, pero que evidentemente viene condicionado por la derrota del día de ayer, una a la que el equipo le va a tener que pasar página rápido, tomando en cuenta el tamaño de partido que tiene por delante el próximo domingo. Con Rafa Puente, con Jorge Pietrasanta, con Dionisio Estrada, pues los metemos ya de entrada a ese partido. ¿Va a condicionar mucho a la América, Rafa? Buenas noches. ¿El resultado de ayer en Monterrey para enfrentarse a Cruz Azul? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Ricardo? Bueno, un saludo para todos, Dionisio, Pietra. Por supuesto que sí condiciona, el golpe anímico es importante, y al margen de que son pocas horas para jugar el siguiente partido, enfrentando a Cruz Azul, que bueno, tampoco está en un gran momento, pero creo que anímicamente sí para América tiene necesariamente que afectar. Vamos a ver cuál es el comportamiento del equipo de Solari, que la verdad sea dicha, dejó mucho que desear en el partido frente a Monterrey. Ahora, sería importante también, Pietra, porque luego hay mucha gente que... Ayer, por ejemplo, David decía, no quiero citar a David porque no está aquí para poder argumentarlo, pero si se sobrevalora o no, hay que saber diferenciar a la América de la Liga, en donde me parece que es inobjetable el paso del equipo de Solari, con el que vimos ayer en Monterrey al final del día. Sí, sí, Ricardo, te mando un abrazo también a Rafa y a Johnny King. Sí, pero lo que pasa es que sí te afecta el haber perdido una final, ya para este cierre del torneo, ¿no? Una cosa es el América efectivo, no espectacular en la Liga, pero que suma que es el líder que asegura precisamente ese lugar número uno para la Liga, y otra cosa es el haber perdido acá, pero el nivel emocional sí te tiene que afectar, ¿no? Y a ver cómo llega este juego, porque pudo haber llegado totalmente relajado con el título, y con el primer lugar, y es distinto al haber perdido ese campeonato, y enfrentar a un equipo como lo es Cruz Azul, ¿no? Aprovecho rapidito, Ricardo, para mandar un abrazo a Carlos Albert, hoy se retira de los medios, Carlos, después de más de 40 años de actividad, exfutbolista y todo, le mando un abrazo a mi amigo Carlos. Y durante mucho tiempo, además, compañero de muchos de nosotros en esta casa, y particularmente en este programa en Fútbol Picante, yo tuve la oportunidad, además, en mis inicios, de coincidir con él en CNI, en Canal 40, así que me sumo a eso, Pietra, abrazo cariñoso a Carlos Albert, por supuesto. Tú eres, Dionisio, de los que hace rato viene hablando, pues, de una especie de caída, ¿no? Del equipo de Solari, porque hablabas o adelantabas que iba a perder el partido ayer, sucedió finalmente, y te he escuchado decir que va a perder también el de este domingo. En el saludo, Rick, también para Pietriña y para el buen Rafa Puente. Sí, y te voy a decir algo, en partidos críticos, en partidos de presión, en partidos de eliminación directa, ya nos ha demostrado, no solo la América, el tema de los jugadores, Solari, que le están faltando recursos. Ayer fue uno de los peores partidos de la América, en 90 minutos, solamente dos jugadas de gol, un disparo de Richard Sánchez a la derecha de Andrada, que lo termina sacando muy bien, una jugada por izquierda, que después mete en el centro, y a primer poste Henry Martín la golpea, y también Andrada, con el pie, la termina desviando, y eso fue todo de la América. Cuando estamos hablando del líder de la competencia, que además el partido llegó a más de 100 minutos, tuvo 90 minutos para empatar, para lograr meter un gol, y no fue capaz, y no fue claro, y fue superado, y como dice Pietra en algún momento, hasta barato le salió el resultado. Insisto, este América, pero sobre todo pensando, no en los jugadores, más en Solari, como que ahí la presión le termina ganando al técnico de la América. Por eso una cosa es 17 jornadas, el saber que puedes sumar, hoy eres tranquilamente el líder de la competencia, y otra cosa es lo que es... No es mucho castigo, Dionisio, eso, o sea, no es mucho castigo por lo que llevamos de muestra hasta ahora, que es el torneo pasado y lo que va de este decir que Solari no puede con los partidos importantes. Perdió, es cierto, la ida contra Pachuca, no se la remontó de milagro. Es que no solamente tiene que ver con esto, Ricardo. También digamos eso, no se la remontó de milagro. A ver, a ver, está bien, pero no solamente... Sí, está bien, pero... Ojo, pero yo no solamente... Bueno, pero si nos remontamos más atrás, partidos de eliminatoria, con Barcelona quedó eliminado Copa del Rey, quedó eliminado en la Champions por el Ajax, si no mal recuerdo. Entonces, estamos hablando de partidos de eliminatoria, en el ida y vuelta, o ayer que fue único partido, donde Solari ha mostrado su plenar. Pero, oye, perdón que intervenga, pero sí hay un punto que tenemos que considerar. Monterrey llegó a este partido para nada, a pesar de ser local, como favorito, favorito a América. Los últimos partidos de Monterrey, la verdad, los cuatro últimos habían sido derrotas, había perdido el último frente a Necaxa. A lo mejor con un equipo un poco alternativo, Javier, considerando la opción que tenía para conquistar, lo que, con todo merecimiento conquista, pero el equipo mejoró considerablemente, sobre todo los primeros, que diría yo, 20, 25 minutos, que fue claramente superior a la América, también por la postura que adoptó América. Entonces, tampoco podemos dejar de lado la posibilidad de que esto, esto, quieras o no, ya es historia. El golpe anímico, sí, pero también América, de acuerdo a lo que fue el torneo, se recuperó después de haber perdido el invicto en Toluca y terminar o estar en el cierre del torneo, cómodamente ya ubicado como el mejor dentro de este torneo. Y creo que tiene, de alguna forma, la oportunidad de revertir las cosas. Y así como Monterrey le hizo un buen partido a la América y le ganó merecidamente, no podemos descartar que a América le haga un partido acorde a lo que ha sido su comportamiento en el torneo y que pueda superar a Cruz Azul. De hecho, se van a volver a medir en la última jornada y Monterrey va a llegar probablemente buscando la clasificación directa, Liguilla, y lo va a tener que hacer contra este América. Pietra, yo quiero sumar un elemento más, que es la baja de Aquino en el partido de ayer, que seguramente no le iba a ayudar a América a generar mucho más, pero sí a contener, a equilibrar, a manejar más el partido. Probablemente, no sé si decir su mejor futbolista, pero casi, o sea, ahí, entre los más importantes. Memo el más, ¿no? Y luego Pedro Aquino. Memo Cho es el más importante de la América, porque si no fuera por Memo igual y algunos partidos no los hubiera ganado en el torneo de la América. Pero lo de Aquino es clave, es importantísimo. Y ojalá, yo creo que lo va a tener, ¿no?, para el partido del fin de semana, porque también está lo de Richard Sánchez, es otro jugador, no a la altura de Pedro, pero sí también importante para la América. Lo de ayer fue clave, el no tenerlo, ¿no? Muchos dicen Córdoba, Córdoba no ha ni convencido a su técnico para tenerlo de titular. Es la verdad. Jugador con tanto potencial que no puede mostrarlo, ni siquiera a su entrenador, para confiar en él de arranque de partido. Lo de Aquino es totalmente distinto. Era clave que estuviera en el juego, pero mira, no estuvo, y el Monterrey fue muy superior. Yo reitero lo que apareció de mí, que dije anoche, le salió barato a la América, le salió barato, pero ya la liga en el cierre será otra cosa, vamos a ver si se recupera anímicamente. Y yo coincido con el juicio, lo de Solari, mucho alto porcentaje, mucha efectividad, pero a la hora de la hora, pues Javier Aguirre ya ganó más que él, en esta etapa de Javier, en su regreso a México, porque los dos se quedaron igual, en la liguilla pasada, en cuartos. Ay, pero con un rendimiento, muy distinto. El tema de Aquino es duda, con muchos, el tema de Aquino también es duda, que pueda jugar contra, con muchos más elementos, Javier, para ir más lejos. Creo, a ver, nada más aclárame una cosa, Dionisio, porque evidentemente estamos entrando mucho, en lo que ayer significa la derrota para América, en cómo podría estar anímicamente, el equipo, el domingo, va a jugar contra Cruz Azul, que la verdad es que tampoco a estas alturas, pues creería convencido, pues a prácticamente nadie, viene de perder, o de ver cómo Guadalajara le sacaba, el empate, en su último partido. Este Cruz Azul de hoy, tú estás convencido, que más allá de que América, haya jugado el partido que jugó ayer en Monterrey, este Cruz Azul de hoy, le puede ir a ganar el partido del domingo, ¿con qué elementos? Mira, primero porque Cruz Azul, en la encuesta veíamos, quién está más presionado, o necesitado. No, la encuesta, pero la encuesta pone América, la encuesta pone América, sesenta y tantos por ciento es América. Bueno, está bien, pero yo respondo que debe ser Cruz Azul, debe ser Cruz Azul el que está más presionado. ¿Qué presión tiene América? Nada más porque perdió, porque termina perdiendo ayer, entonces ya llega con presión para Cruz Azul, y a fuerza le tiene que ganar. No, para nada. América tiene treinta y cuatro puntos, es líder de la competencia, nadie se lo quita. El que está viendo, a ver si se mete dentro de los cuatro primero, es Cruz Azul. El que hoy tiene que demostrar, que ojalá en estos tres partidos que le quedan, pueda llegar embalado a la liguilla, es Cruz Azul. Entonces, yo pienso que ese hambre, esa ambición, y no porque América no la tenga, pero hoy creo que esa necesidad, sobre todo, de Cruz Azul, va a ser un partido de concentración, perfecto atrás, como muchos partidos en la temporada anterior, y además adelante, creo que tiene jugadores con más pocas. Además, para cómo ha estado el torneo, Rafa, creo que nos ha dejado claro, que el que no vaya directo a la liguilla, a la hora del repechaje, hoy cualquiera le gana a cualquiera, ¿no? El torneo ha sido más o menos eso, no vaya a ser la de malas para Cruz Azul. No, naturalmente, hombre, acabamos de ver un resultado, el día anterior, donde Atlas, que aparentemente se perfilaba, para ser el segundo, el segundo lugar, en la tabla, de local, pierde con Tijuana, el último lugar de la tabla, y anteriormente, hablábamos de resultados de Monterrey, y si repasamos lo que ha sido el torneo, la verdad, exentando a la América, los equipos han entrado, en periodos de irregularidad notable, entonces, si Cruz Azul tiene que mejorar, porque con lo que ha venido haciendo el torneo, claro, dependiendo de la oposición que encuentre con América, me parece que es difícil marcarlo como favorito, nada más pensando, que América perdió contra Monterrey, este partido de final de CONCACAF.